Estamos en Andorra. Es un espectáculo. No es un pueblo, es un país soberano. Soberano independiente. Está entre España y Francia, pero no tiene nada que ver con ninguno de los dos países. Acá el idioma que predomina es el catalán, pero la mayoría habla español. Ellos, si están entre ellos, hablan en catalán, pero para los turistas, para todos los demás, se rige el español. Contame un poquito, muchos argentinos. Muchos argentinos que se han venido a vivir acá. Acá es mucho más barato todo porque está libre de todo impuesto de IVA. No hay IVA. No hay IVA directamente. Hay perfumerías tipo Free Shop, joyerías, cualquier cantidad de electrónica, pero todo libre de impuestos. Y hasta el 2017 esto era un paraíso fiscal. ¿Por qué decimos eso? Porque cualquiera podía venir a abrir cuentas acá en bancos y guardar sus reservas sin pasar por las verificaciones de su país. Pero después del 2017 pusieron una cláusula que solamente los que viven acá podrían gozar de esos beneficios. Muy interesante. Aparte tiene un aspecto muy parecido al sur de Argentina. Acá están los Alpes, Pirineos. Pueden observar acá. Estamos entre estas montañas. Está la ciudad realizada entre montañas, en el medio de todos los Pirineos. Con una salida al río, todo lleno de flores. Todas las confiterías decoradas estilo alpino. Muy lindo, muy interesante. Allá vemos que arriba están construyendo. Una locura. Ah, siguen construyendo. Eso me comentaron porque me interioricé con gente que vive acá. Que la construcción no para. Que es tremendo. Tremendo lo que están construyendo todo a nuevo. Así que bueno, acá tenemos un parador que está cerca de la montaña. Muy cerca de acá también hay un centro de esquí. Seguimos acá en Andorra. El Provincial y el Provincial Radio. ¡Suscríbete al canal!